¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Es hora ya de pensar! ¡Qué bien que todo se resolvió! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien que todo está bien! ¡Qué bien, qué bien que todo está bien! ¡Es hora ya de pensar! ¡Qué bien que todo se resolvió! ¡Qué bien, qué bien que todo está bien!